Alegría, y vamos a brindarle un fuerte aplauso a mi compadre hoy en su cumpleaños Esto dice, tu cumpleaños, Dios me debía hacer, que ha sido de la justa y suena así Vamos a tomar una canción, para que yo te guste Vamos a tener con emoción, tus cumpleaños, vamos a decirle con amor Que nos felicitamos, y que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen nos tiene que cuidar, que de mi parte, nada en la vida le faltará Cuánto padrito no sería, otro contigo, cuántas rosas blancas ese día también nacieron Cuánta lectura que le diría a tu padrino, el deber que te tenía costigado Que lo dios mal, no miento, lo rezaba, reconociendo, que tú tenías quien te cuidara Buenas noches, cariño, de parte de esta esposa que te ama hasta el cielo y la estrella Que lo cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que lo cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amigas ya llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendiciones, bendiciones de mamá Bendiciones papá Bendiciones mamá Bendiciones papá Y yo también voy a cantar esta canción, ay Y te deseo mucha felicidad Bendiciones papá Y te deseo mucha felicidad Bendiciones papá Bendiciones papá Bendiciones papá Bendiciones papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!